Porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. ¿Qué tal amigos? Buenos días. Qué bien que nos acompañen, qué bien que estén hoy con nosotros. Tenemos muchas, muchas cosas que comentar. Muchos temas que compartir con todos ustedes. Le doy las gracias a todo el equipo que hoy está apoyando nuestro programa, el ingeniero Fernández. Enhorabuena, el Fer y Bertita que cumplen. ¿Cuántos años Fer? ¿Ocho años ya? Uy, qué maravilla. Felicidades a dos compañeros ingenieros que es una pareja hermosa. Verdita, muchas felicidades, Fernando. Muchas felicidades. También está hoy en Controles de Audio nuestro compañero David Martínez. Buenos días, David. Nos acompaña Claudio Fernández en los aspectos que tienen que ver con las imágenes. Bueno, hoy está con nosotros también Ángeles Rodríguez en la producción general. La producción general de nuestro programa A las 9 con usted. Le voy a dar la más cordial bienvenida también a dos compañeras. A Irlanda y a Tania Irlanda que está en la asistencia de la producción cumpliendo un excelente papel. Y Tania Figueroa que está también para recibir sus llamadas al 3030-5350. Y para que se motive a llamar, hoy le traigo otro regalo de Vida y Salud, de la revista Vida y Salud. ¿Usted recuerda que cuando hablamos con Bernardo García sobre el cuerpo, yo platicaba de un libro, un libro muy interesante, de Thorvald, Detlefsen y Rodrigo Daicke, La Enfermedad como Camino. Un libro que sostiene que nunca es más sincero el ser humano que cuando está enfermo porque sus conflictos emergen con toda claridad y no callados o silenciados. Bueno, La Enfermedad como Camino es el artículo de esta servidora en la revista Vida y Salud. Pero además una serie de artículos sobre psico, oncología y demás. Hay cinco revistas para ustedes a las personas, a las cinco primeras personas que llamen y digan yo quiero la revista sin mayor rifa. Las cinco primeras a los tempraneros pues ya están por aquí. Y hoy, hoy como segundo miércoles de mes, corresponde a dos instituciones respetabilísimas como son la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística por una parte. Hoy nos acompaña Eduardo Velasco. Buenos días, Eduardo. Muy buenos días, doctora. Un placer estar aquí contigo en este programa. Muchas gracias. Está también el licenciado Ignacio Bonilla con nosotros, representando a Seminario de Cultura Mexicana. Viene llegado del aeropuerto para participar en el programa. ¿Cómo estás, Ignacio? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación, Yolanda. Bueno, pues hoy conversaremos sobre una serie de actividades importantes de estos dos organismos que nos representan con tanto respeto, con tanta dignidad, con tanta historia. Esto es, de verdad, yo creo que hay que echar la luz a estas dos organizaciones. Hay muchas en Guadalajara, sin duda, que merecen nuestro respeto. Pero así, en este plano de académicos, eruditos, intelectuales, artistas que han apoyado y que representan figuras importantes en el devenir de nuestra ciudad y de nuestro estado, pues Instituto Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística y Seminar de Cultura Mexicana. Empezamos para, si te parece, Eduardo, le pasamos el micrófono a Ignacio Bonilla para que nos comparta un poco de, pues, en dónde andaba. Imagínese, andaba en diálogos culturales y patrimonio inmaterial en diferentes seres, pero que él nos cuente. ¿Le parece? Nacho, cuéntanos, por favor. Gracias, Yolanda. Tuve oportunidad de asistir, invitado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a un coloquio internacional sobre patrimonio cultural inmaterial en Álamos, Sonora. Álamos, Sonora. Desde luego, de Lina Nacional. A esta reunión de expertos acudieron representantes de Corea, de Uruguay, de Brasil, de Colombia, de España, de Cuba y, por supuesto, de México, de los estados de San Luis Potosí, de Coahuila, de Chiapas, del DF, de Jalisco y, por supuesto, de Sonora. Fue muy importante, es un coloquio que organiza Lina cada año para revisar cómo han sido las experiencias de salvaguardia de las manifestaciones culturales que son patrimonio de la humanidad, culturales inmateriales. Entonces, pues, se discutió en estos debates algunos de los problemas con los que se han tropezado los estados parte que tienen firmado el convenio con la UNESCO. Como, por ejemplo, se utiliza estas listas de salvaguardia que tiene la UNESCO a nivel internacional para fines políticos. Es decir, el político quiere incorporar a la lista representativa del patrimonio de la humanidad a una manifestación cultural de su pueblo, de su municipio, bueno, con el fin de lucirse políticamente y luego la ponen en la vitrina para el turismo y se empieza a prostituir. O sea, una tradición llevada a la vitrina, al escenario, se folcloriza y no es la realidad. Es decir, entonces, eso no se ha podido evitar. Por el otro lado, el hecho de que la UNESCO escoja algunas manifestaciones a propuesta de los estados parte, pues, eso descalifica a otras. Y entonces, ahí viene la crítica. Puesto que en la cultura, la misma UNESCO lo ha dicho, no hay niveles, no hay jerarquías tan importantes una cultura como la otra. O sea, no hay mejores o peores, sino diferentes. Y entonces, eso trae una serie de procesos, desata procesos en las propias comunidades. Por ejemplo, aquí en nuestro país, en Michoacán, los cantadores de Pirecuas, bueno, se sintieron desplazados porque el patrimonio de la humanidad les llegó sin que ellos movieran un dedo para lograrlo. Entonces, de pronto dijeron, pero ¿cómo si nosotros no sabíamos? Por decreto. Sí, porque la UNESCO lo determinó. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Y entonces, hay una serie, actualmente hay una inconformidad que precisamente se está haciendo una carta para inconformarse. Mucha gente cree que, por ejemplo, por el hecho de ser Patrimonio Cultural de la Humanidad, llega dinero de la UNESCO. Pues, eso es mentira. De las siete manifestaciones culturales que hay en nuestro país, por ejemplo, inmateriales, ninguna tiene un peso de presupuesto. Ni los voladores, ni la gastronomía, ni los parachicos de Chiapas, las Pirecuas, el mariachi, la fiesta de los muertos. Todas se hacen acciones para su salvaguardia, pero cada quien como puede. Ahora, se pretende que sean los portadores de la tradición los que sean los principales, porque de hecho son los principales responsables de la salvaguardia, siempre que ellos quieran. Es decir, una tradición dura hasta que el pueblo quiere. Sí. La romería a la Virgen de Zapopan durará hasta que los tapatíos y zapopanos quieran llevarla. Y además es dinámica. Sí, no es una tradición por decreto. Las tradiciones no se preservan por decreto, ¿no? Entonces, toda esta problemática se trató en estos foros, pero además el hecho de que el patrimonio cultural inmaterial está claro que está ligado al patrimonio cultural mueble y al inmueble. Es decir, uno no se da sin el otro. Tiene uno un escenario, vamos. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo de la romería, la romería es el patrimonio inmaterial, la Virgen, la estatua de la Virgen, es patrimonio mueble, digamos, y la basílica de Zapopan es el patrimonio edificado. Sí. Entonces, los tres están ligados, uno no se da sin el otro. Lo que pasa es que aquí en nuestro país, bueno, y en el mundo, las autoridades y el pueblo o los arquitectos, los historiadores, siempre se habían preocupado por el patrimonio cultural material edificado. Desde que se funda el INAH en el gobierno de Lázaro Cárdenas, pues empiezan a trabajar estudiando las zonas arqueológicas, los edificios, monumentos, los restauran. Hay planes para la remodelación de esos edificios, pero el patrimonio inmaterial había quedado descuidado, porque no sabíamos que eso era patrimonio. Es un concepto nuevo, en realidad. Me gustaría que Eduardo también comentara, Eduardo Velásco, representante de Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, comentaras al respecto cómo ha manejado ese patrimonio la Benemérita Sociedad. ¿Qué opinas de esto que nos comparte Nacho? Bueno, creo que primero que es muy interesante esta visita que hace Ignacio Bonilla a la ciudad de Álamos. Ya nos platicaba también de otra experiencia que tuvo en la ciudad de Cuernavaca. Y bueno, sin duda alguna, tenemos que estar muy abiertos, no solamente a ligar esta forma de concebir el patrimonio cultural, no solamente es el mueble, sino el mueble, pero también la tradición que alberga y que se da uno con el otro. Pero también creo que tenemos que estar abiertos a cómo, cómo ese patrimonio inmaterial, cómo la tradición va modificando, va evolucionando. Y siguiendo quizás un concepto de, un poquito ya de, un concepto más ético, si es bueno, si es conveniente que las tradiciones tengan una evolución natural o a veces incluso forzadas, cuánto decía Ignacio, lo decía muy bien, una tradición no se puede mantener por decreto, ni puede subsistir. Vamos, es algo que el pueblo, no los ciudadanos, el pueblo recibe y adopta y... Y modifica. Lo modifica su voluntad, ¿no?, en su momento. Sí. Hay quienes dicen y se aferran a que esto debe ser inamovible, inmutable. Yo creo que no. Yo creo que la tradición, las costumbres, el folclor, tiene que ir evolucionando. Claro, claro. No solamente no debe ser, sino no puede ser inmutable, es imposible. Hay una dinámica de entrega generacional, la actualidad, la generación actual lo toma o no, lo modifica o no, pero depende de esa apropiación que hace en un momento dado, Nacho. Fíjate, por lo que dice ahora Eduardo, precisamente había una ley en España en la que se decía, los hombres deberán seguir vistiendo de tal manera, usar, es decir, precisamente decretaba la inmovilidad del patrimonio, lo cual es totalmente absurdo. Sí. O sea, nunca puedes, no se puede manipular el gusto del pueblo. O sea, no se puede decretar, como decíamos, el que algo, el que una tradición permanezca tal cual. Por eso el gobierno tiene obligación de apoyar la tradición, pero también la innovación. Así es. Porque las culturas no son estáticas, son vivas, están actuantes, están cambiando, y ese es otro de los grandes discusiones del patrimonio material. Si el patrimonio está cambiando todos los días, ¿qué es lo que se va a inventariar? No se puede autentificar, no se puede decir, es auténtico. Pues sí, es auténtico, ¿de cuándo y de dónde? Pues seguiremos con este tema inmediatamente después de este corte. El teléfono es el 3030-5350. Volvemos en un momento para seguir hablando de ello. Continuamos hoy en nuestro programa con la presencia de los dos representantes, presidente de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, el maestro Eduardo Velasco Briseño, y el presidente del Seminario de Cultura Mexicana, el licenciado Ignacio Bonilla Arroyo, presidente del Seminario de Cultura Mexicana, y hablamos de patrimonio inmaterial, recordando que son siete las manifestaciones que la UNESCO ha dado, que ha garantizado y reconocido como patrimonio universal, de aquí de México, que serían los voladores de Papantla, el aspecto gastronómico, las pidecuas de Michoacán, también el mariachi, por supuesto, los parachicos de Chiapas, la tradición de muertos, y finalmente la peña de Bernal, en Querétaro. Pero bueno, después de este encuentro que nos comparte Ignacio Bonilla en Álamos, Sonora, sería interesante que nos, me dice que estuvo presente el mundo entero, países de todo el mundo. ¿Qué países o cuál país dirías tú, Ignacio, que va a la vanguardia del respeto, el mantenimiento, la difusión y asumiendo el patrimonio inmaterial de su nación? ¿Quién sería? Bueno, yo diría que no hay un país en específico, pero los orientales, estamos hablando de Corea, digamos, Japón, fueron los primeros en haber descubierto este concepto o la importancia de su salvaguardia, y son los que tienen planes muy adelantados y legislaciones muy adelantadas. ¿Turquía, por ejemplo, me decías? Sí, Turquía también nos presentó, el representante de Turquía, una experiencia de salvaguardia muy bonita. Brasil también, en el Frevo, una fiesta así muy popular que tienen, la elaboración de unas muñecas también. Pero Colombia es un país también muy avanzado, es más, es el que más manifestaciones tiene de Latinoamérica. Sí, sí. Y desde luego México tiene una experiencia importante. México, en cuanto a su infraestructura cultural, en cuanto a sus políticas culturales, es muy importante con relación a Latinoamérica. Por supuesto España, pero allá más bien con el patrimonio material, porque ahí las leyes y los presupuestos destinan una gran parte a la remodelación de edificios. En Colombia, por ejemplo, hay una diferencia entre el 16 y el 20% del IVA. Ese 4% lo dedican, entre otras cosas, a asuntos de patrimonio cultural inmaterial. Entonces, además que tienen algunos programas, por ejemplo en Venezuela, que los medios de difusión están obligados a tocar un porcentaje importante de su tiempo, la música nacional del país. Se supone que también en México. El reglamento lo dice. Sin embargo, pues nosotros, realmente esto se ha descuidado. El concepto de patrimonio inmaterial comienza en el 72, cuando la UNESCO empieza a llamar la atención en este tema, pero se viene formalizando hasta el 2003 con la convención de la UNESCO. Entonces, hasta el 2006 se empieza a aplicar y es cuando ya México y, bueno, los demás países que forman parte de la UNESCO comienzan a aplicar el convenio y empiezan a tener estas experiencias de planes nacionales de salvaguardia. Por ejemplo, en España hay un plan nacional de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, cuando en otros países hay planes por cada manifestación, como debiera ser, porque cada manifestación es diferente, una con características muy diferentes. Por ejemplo, el mariachi, pues es un grupo de músicos que viajan, o sea, es muy transportable, sus instrumentos son cargables y no solamente son los músicos, es el público que los escucha, los bailadores que participan en el fandango, es el vestuario, es la fiesta comunitaria de la comida, la bebida, el fandango, es todo un sistema simbólico que representa la cultura del mariachi. Entonces, no es fácil, cada manifestación cultural es muy diferente una de la otra y por eso existen todas estas diferencias de opinión entre los países. Bien, pues ahí está, compartiendo Ignacio Bonilla esa experiencia en Álamos, Sonora a nivel internacional sobre patrimonio. Hay muchísimos aspectos que habría que abundar en ellos, pero quiero pasar el micrófono, por supuesto, hoy a nuestro compañero Eduardo Velasco, presidente de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, para que nos hable de las actividades que tiene esta semana y durante todo el mes de septiembre la Benemérita Sociedad. Por favor, Eduardo, si te parece, Nacho. Sí, muchas gracias, muchas gracias, Yolanda. Y bueno, primero, muy sorprendido y muy confiado en que Ignacio Bonilla esté promoviendo, como siempre, la defensa del patrimonio cultural. Bueno, primero, gracias por este espacio para poder platicar sobre lo que en la Benemérita Sociedad de Geografía estamos haciendo en el mes de septiembre, que como ustedes saben, septiembre es el mes en el que festejamos nuestro aniversario tradicionalmente. Iniciamos esta… Ahora sí, perdón, 151 años. 151 años. El año pasado justamente cubrimos los 150, lo anunciamos y lo celebramos con bombo y platillo. Este año lo hacemos de la misma forma, pero evidentemente, pues el 150… Sí. …tiene una… Fuerza. …una fuerza de suya, ¿no? Este mes iniciamos con una plática que nos dio el doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno sobre la libertad de conciencia e hizo una reseña histórica muy interesante sobre las modificaciones que ha tenido la Constitución en su artículo 24. Hizo una… Una relatoría muy, muy… Muy… Con un rigor científico muy elevado. Un verdadero doctor en la materia, es maestro de Derecho Constitucional, tiene doctorado por esa área. Entonces, fue muy interesante, levantó evidentemente una… Una política… Una polémica que… Que se atendió debidamente. El día de ayer, fíjate que tuvimos como invitada la señora Lupita Cepeda quien nos habló sobre la historia del rebozo, la piel de México. Fue muy interesante porque evidentemente esta prenda de vestir, que es multifuncional y representa en gran parte a la mexicanidad y es casi, casi una forma de identidad nacional. Creo que lo es, no creo que casi lo sea, creo que es parte del patrimonio inmaterial, mi estimado Ignacio. Pero también, el día de mañana, por ejemplo, a las 11 de la mañana, tenemos un evento que organiza el Colegio de Periodistas de Jalisco con la comparecencia o la plática que dirá o que dictará el licenciado don Flavio Romero de Velasco, consocio y exgobernador del Estado. El jueves mañana, también por la tarde… Perdón, ¿sobre qué? Él va a hablar sobre un, vamos, un legado de vida, una visión, una visión introspectiva, retrospectiva y prospectiva de lo que es el Estado de Jalisco, vamos, una historia de vida. Un poco autobiográfico. Un testimonio, un testimonio de cómo ve al Estado en estos momentos. También por la tarde, en los jueves de apreciación musical, vamos a tener la historia del Chachachá, que va a conducir el general Cleber Alfonso Chávez Marín. Después, el martes 22 de septiembre, tenemos el trabajo de ingreso del maestro Álvaro Asencio Tene, quien nos va a platicar sobre un tema titulado Historia del Libro, Poder Oculto y Comunicación Abierta. Quien va a dar respuesta al trabajo de ingreso va a ser el expresidente de la institución, el licenciado Miguel Claudio Jiménez Vizcarra. Después, tenemos algo que hemos, que estamos abrazando y esperando con mucho gusto, que es la presentación del libro 150 luces. Esto lo vamos a hacer en el ex recinto legislativo, el día jueves 24 de septiembre a las 18 horas, entrada, por supuesto, libre, donde presentaremos este fabuloso libro, que es una serie de fotografías que logró el maestro Gustavo Curiel Ballesteros. Son fotografías en blanco y negro, el libro es en horizontal, no hay reseñas bibliográficas ni notas, simplemente aparece la fotografía, el nombre del consocio, del personaje que se retrata, y bueno, se va a hacer una presentación. Esto es algo que estamos esperando con mucho gusto. 150 luces. 150 luces, que es referencia a los 150 años de existencia, bueno, ya 151, pero que también, no porque sean 150 fotografías, son un poco más, pero es una alusión justamente a la aniversaria. Claro, a la captura de la imagen. Así es. Bueno, también el viernes 25 de septiembre, a las 20 horas, en la Casa Sede, tenemos una conferencia magistral a cargo del licenciado Julio Zamora Batis, que nos va a platicar sobre el desarrollo reciente de América Latina, progresos y regresos. Esto es, en el marco de la cátedra latinoamericana Valentín Gómez Arías, que la instituimos el año pasado, en estas fechas, con una conferencia que dictó el doctor Jaime Labastida Ochoa. Este, como que ustedes recuerden, también fue en el recinto legislativo, y bueno, fue bastante, bastante exitosa. Después tenemos, tradicionalmente, la plática o la ceremonia que hacemos de conmemoración, que será el 26 de septiembre, a las 12 horas, en nuestra Casa Sede. Y bueno, ahí vamos a distinguir a consocios que han cumplido una carrera societaria con 20 y 30 años de actividad ininterrumpida. Y también entregaremos la presea anual que otorga la Benemérita Sociedad de Geografía Estadística, y en este caso lo haremos al licenciado Javier Arroyo Chávez. Bien, pues ahí está la invitación para que usted participe de todas estas actividades este mes de septiembre tan importante. Y bueno, presentación de ponencias de ingreso, conferencias, actividades culturales. Entonces, es Benemérita Sociedad de Geografía Estadística. Todo el mes de septiembre lo estaremos recordando en este programa. Vamos a ir al corte y le recuerdo el teléfono. 30 30 53 50. Volvemos en un momento. Muchas gracias por sus llamadas. Tenemos las cinco primeras revistas para Francisco Javier Álvarez, Berta Yáñez, Margarita Cortés, María Elena Mesa, y también tenemos a Margarita Uribe para las cinco revistas, Vida y Salud con el artículo, entre otras cosas, sobre la enfermedad como camino. Y a propósito de un libro, está preguntando también el público cuándo es la conferencia que si quiere, por favor, repetir el presidente de la Benemérita Sociedad, Eduardo, cuándo es la conferencia de Flavio Romero, nuevamente. Es el día de mañana a las 11 de la mañana en nuestra casa sede que está ubicada en Fray Juan de Sumárra 480, esquina con Avenida Tepeyac, frente al Templo de Guadalupe. Mañana, 11 horas, frente al Templo de Guadalupe. Entrada libre. Bueno, me gustaría que, tomando en cuenta que tenemos el privilegio de contar aquí con los respectivos presidentes de la Benemérita Sociedad de Geografía y el Seminario de Cultura, me gustaría que me comentaran qué opinan de esta iniciativa de Peña Nieto en su informe en relación con la posibilidad de tener una Secretaría de Cultura, que durante años habíamos pugnado por ello, pero qué posibilidades reales existen y qué opinan, por favor. Ignacio Bonilla. Bueno, esto ya se sabía que sucedería, se habían tardado. Se habían tardado mucho. Me parece que es una buena medida por su significado, es decir, se eleva en importancia la cultura y se hace Secretaría de Estado. Desde luego que también tiene sus riesgos. Yo creo que corre el riesgo de burocratizarse todavía más el aparato gubernamental de la cultura. Yo creo que es uno de los principales problemas de la gestión cultural en las administraciones públicas, no solo federales, en los estados, en los municipios y de la administración pública en general. Yo no me explico por qué no hay avance en ese sentido si existen facultades de administración pública en las universidades, si hay un Instituto Nacional de Administración Pública, si hay nuevos programas o nuevos objetivos para simplificar los trámites ante el gobierno. No se nota esa agilidad en los trámites y entonces en cultura es lo mismo. Es decir, es un aparato administrativo tan grande que entonces obstaculiza que la gestión cultural pueda ser importante y además que satisfaga a los artistas. Porque proveedores que no se les paga. Y que están haciendo filas enormes aquí en Jalisco. Los artistas, por ejemplo, a nivel nacional, se quejaron porque el Instituto Nacional de Bellas Artes no les pagaba. Ahora, ¿qué va a pasar con el INBA y con el INA? Que son instituciones creadas antes que Conaculta y que son organismos públicos descentralizados y tienen vida propia. O sea, instituciones jurídicamente existen independientemente de Conaculta. Van a pasar, desde luego, a la nueva Secretaría de Estado. Y bueno, pues hay muchos cuestionamientos en ese sentido. ¿Qué va a pasar con la estructura administrativa? ¿Cómo se va a dividir la nueva Secretaría de Estado? Yo espero que sea para bien. La comunidad cultural, incluso ahora en estos congresos a los que fui, se comentó esa preocupación que hay entre intelectuales y artistas para que esta Secretaría realmente sea para bien. Pues aquí la invitación es estar muy atentos para realmente participar todos los que estamos en este gremio, participar activamente y defender y lograr que fluya y que no se burocratice, como sería el riesgo, según nos comenta Ignacio Bonilla. Pero escuchemos la opinión del maestro Eduardo Velasco Briseño al respecto. Eduardo. Bueno, sin duda alguna, este anuncio es, vamos, bien recibido por toda la comunidad, no solamente por la comunidad cultural o artística, sino por el pueblo y la ciudad en general. Mire, existe un alto riesgo. En este país, muchas veces la administración pública crece por dos cuestiones, por inercia y por ignorancia. Espero que la creación de la Secretaría de Cultura no obedezca a una razón meramente política, más que de un sentido honesto, de reconocer que la cultura es tan importante como cualquier otra actividad económica relevante en el país. Si hay algo que nos identifica y nos une como una nación, como un pueblo, es justamente la cultura. Estas similitudes que tenemos en el hablar, el pensar, creer, razonar, sentir, nuestras usos, costumbres, todo esto amalgamado y entregado en las manos de un servidor público, es bastante complicado. Yo espero que sea para bien. Bueno, vamos, hay que apostar a que las cosas o los proyectos del Estado tienden a buscar un beneficio o un bienestar social. Creo que es muy importante lo que apuntas en el sentido de que todos tenemos que estar muy atentos a cada movimiento que se haga, ya que nos parezca o pueda presumirse como sospechoso denunciarlo y combatirlo. Evidentemente existen riesgos como en todo, pero ojalá y no se vaya a duplicar las funciones ni se vaya a crear un elefante blanco. Esto es muy importante. Lo que acaban de decir a mí me llama la atención. Coincidimos totalmente. Pero, pues, este foquito, ¿no? Es decir, cuidado porque se podría burocratizar. Hay un aspecto que me tranquiliza. El artista, el verdadero artista, siempre se ha caracterizado por esa libertad creativa, ¿no? Y habría que recuperar un poco de esa herencia griega cuando Prometeo, ahí está el Prometeo encadenado de Esquilo, esa primera parte que lamentablemente perdimos las otras dos, ¿no? Pero en esa primera parte, cuando es el primer contestatario ante el poder de Zeus, ¿no? Y que dice, voy por el arte y voy por la libertad y paga consecuencias. El artista siempre será un Prometeo libre, capaz de entregar el fuego, las artes y demás, con libertad. En esto apuesto yo. Yo apostaría por ello. No sé qué opinen, Eduardo Nacho, al respecto. Pero, bueno, tenemos más llamadas. La creación de la Secretaría de Cultura no se contrapone al trabajo del Consejo para la Cultura y las Artes. ¿Duplicarán funciones? ¿Viene la pregunta, Nacho? No, no, no. Es una cosa en lugar de la otra. Es decir, al crearse la Secretaría de Cultura, desaparece el CONACULTA. Muy bien. Ernesto, si se trata justamente la iniciativa de que se evite esa duplicación constante de funciones y de tratar de que un presupuesto se aproveche realmente y no se esté poquiteando, digámoslo, aquí y allá. Ernesto García, un saludo al equipo. Invito hoy a las 8 de la noche a un concierto de órgano en el Templo de Santa Teresa, en calle Morelos, entre Ocampo y Donato Guerra. La organista brasileña Domitila Ballesteros, entrada libre, música barroca hasta el siglo XX. Bueno, yo creo que ahí felicitamos al padre Tomás de Ijar porque es quien organiza estos conciertos. Él es un promotor cultural muy activo. Acaba de ingresar al Seminario de Cultura Mexicana el pasado lunes con un trabajo excelente sobre efectos y consecuencias de la desindianización de los pueblos de la Intendencia de Guadalajara y del Estado de Jalisco a partir de la Constitución gaditana, la famosa Constitución de Cádiz, de 1812 a 1856. La sesión de ingreso del padre fue realmente un éxito en el Seminario de Cultura Mexicana. Y hay que decir que ya es miembro de la Benemérida Sociedad de Geografía y Estadística, recientemente. Así es, en este año presentó su trabajo de ingreso y habló, no recuerdo el tema porque el padre escoge temas un poquito particulares, peculiares, pero él habló sobre cómo un encuentro casual de dos familias pudo contribuir a la creación del paisaje agavero. Ah, qué interesante también. Y la generación tequila de las oficinas. Pues ahí está. Enhorabuena, Tomás de Ijar, que seguramente nos está escuchando. Y le agradecemos muchísimo que también colabora con este programa. Eventualmente está con nosotros en esos diálogos interreligiosos, ¿no? Que ayer tuvimos un diálogo más. Bien, pues algo más que desees agregar por tu parte, Nacho Bonilla, Eduardo, por tu parte, Eduardo Velasco, diseño. Bueno, sí, me gustaría platicarles que el Seminario de Cultura Mexicana presentó ayer en la Ciudad de México su nueva época. Esta nueva época incluye una nueva imagen gráfica que está tomada de un sello plano de la antigua Ciudad de México labrado en piedra y que significa, pues es una irradiación de la luz, de la cultura, de la cultura mexicana y que tiene que ver con las aspiraciones de Vasconcelos, la idea de 1942, de que existiera una institución nacional que desde la sociedad civil promoviera las culturas mexicanas. Entonces, en aquel tiempo se hablaba de cultura mexicana porque se tenía el sentido de la identidad nacional que después de la revolución era muy necesaria que las naciones tuvieran una identidad y que, bueno, se construyó con el charro y el mariachi y el tequila. Y desde luego que ahora los antropólogos nos han dicho, bueno, pues es que no es una cultura mexicana, son muchas, tantas como regiones culturales, tantas como lenguas indígenas que tan solo son 68 más 200 y tantas variantes dialectales. Así es. Si tenemos muchas culturas mexicanas, sin embargo, el seminario, bueno, se dedica a esto y además de renovar su imagen gráfica, también se está renovando en todos los aspectos. Por ejemplo, físicamente el edificio que ocupa en la calle de Presidente Mazarik, acaba de ser remodelado el edificio. La galería se amplió en una forma pues muy moderna, con todo el equipamiento para realizar magnas exposiciones. El auditorio también se transformó y se va a convertir en teatro, con la asesoría claro de Alejandro Luna, miembro del seminario, el gran señor de la escenografía en México y en el mundo, porque pues él es un importante promotor teatral para escenografía e iluminación. Entonces se va a convertir en teatro el seminario. Los jardines se van a remodelar y va a poder haber exposiciones de todo tipo en nuestro seminario. Bien, vamos a ir al siguiente corte. Enhorabuena por esa nueva imagen del Seminario de Cultura Mexicana. Ojalá que no solo en México, que también en Guadalajara se destine un edificio. Actualmente sesionamos en Museo de la Ciudad, pero que se destine un edificio para seminario. Será muy difícil esta aspiración, Nacha. Sí, sí, es difícil, pero vamos a luchar por ello. Luchar por ello. Vamos a ir al corte y después del corte, Eduardo nos da su comentario final y tenemos la participación de las muchachas con algunas notas para ustedes. Adelante entonces el corte y volvemos. A las nueve con usted. Regresamos. Su comentario para cerrar, por favor. Seguíamos aquí tras bambalinas hablando de qué podría pasar con la Secretaría de Cultura. En fin, todo este asunto a nivel federal, por supuesto. Pero bueno, vamos al comentario final del presidente de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, el maestro Eduardo Velasco Briseño. Sí, muchas gracias. Mira, quisiera comentar que el próximo martes, el último martes de septiembre, el 29, se presenta el libro Páginas para la Historia, volumen 1 y 2, que fue coordinado por la maestra Sara Velasco. Y los comentarios van a ser a cargo nuestro consocio, Samuel Gómez Luna Cortés. Y también te quiero decir que esta casa, en atención a la convocatoria que hiciera el gobierno del Estado para la entrega de los premios Jalisco 2015, propuso en el ámbito literario al doctor Wolframboch, en el ámbito cultural a don Federico Munguía, en el ámbito científico a la doctora Guadalupe Garibay, en el ámbito humanístico al doctor Silviano Hernández, en el ámbito laboral al licenciado Javier Medina Loera, y en el ámbito cívico a don Guillermo Cosío. Esperamos que la comisión que evalúa los méritos de quienes aspiran a recibir este galardón, pues sean favorables para los candidatos que hemos propuesto, y nos veamos favorecidos con este reconocimiento. Que vamos, todos los que participan tienen un amplio reconocimiento, esperamos que ahora la comisión reconozca muchos valores en estos consorcios. Rubros, ¿el seminario de cultura hizo propuesta? No, no hizo propuesta en esta ocasión. Bueno, pues muchas gracias al licenciado Ignacio Bonilla, muchas gracias también a Eduardo Velasco Briseño por estar con nosotros. Estamos en su programa a las nueve con usted. Vamos a pedirle a Tania y a Irlanda que participen en estos últimos minutos del programa, agradeciendo, por supuesto, la presencia de nuestros invitados hoy. Estarán en un... vamos con nosotros. Adelante, por favor, Irlanda y Tania, a participar cada una en su respectivo reporte. Adelante. Teléfono 3030-5350 y Tania tiene una nota. Ella la envió nuestro programa a participar de la rueda de prensa, en la cual se informó, por supuesto, del ganador del premio FIL de Literatura 2015. Y hoy ella participa informándole a usted. Por supuesto que estará usted ya enterado, los periódicos han dado a conocer la noticia, pero aquí el reporte de Tania. Adelante, por favor, Tania, con tu participación. Hola, Yolanda, buenos días. Pues sí, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara decidió galardonar con el premio FIL a Enrique Vilamatas. Este escritor se ha caracterizado por entrelazar géneros literarios, diluir fronteras entre ensayo y ficción, jugar con la escritura y utilizar la ironía y el humor crítico. Entonces, pues él es el ganador de este año. Y hubo una entrevista vía telefónica con el escritor y, bueno, dijo que estaba muy emocionado y que porque México es el primer país que le reconoció como escritor, su escritura, su obra, y dedicó el premio al escritor Sergio Pitol, que fue decisivo en su vocación literaria. Qué interesante, Tania. Tengo entendido que se conoce, él se relaciona mucho con la literatura de América Latina. Sí. No tanto de España como de América Latina. Sí, bueno, está posicionado entre uno de los mejores escritores de Latinoamérica, no de Europa, sino de Latinoamérica, por la cercanía que tiene con el continente. Estaba leyendo sobre Enrique Vilamatas, justamente, no conozco su obra, debo decirlo, pero buscaré un libro para empezar a leerlo y poderlo comentar con ustedes. Pero sí, parece ser que siendo barcelonés, él nació en 1948, ¿no? Sí, 48. Y entonces, bueno, su obra está muy relacionada con Latinoamérica, ¿no? Sí, pues hasta tiene un libro que se llama Lejos de Veracruz. Sí. Entonces, también ahí aparece Sergio Pitol en ese libro, hace referencia a él. Y sí tiene, hace mucha referencia en sus libros a los países latinoamericanos. Bueno, estaba leyendo que se recibieron 42 candidaturas y finalmente, pues el jurado asigna a Enrique Vilamatas el premio FIL de Literatura 2015. ¿Algo más, Tania? Pues nada más, este, sí, que no se pierdan a este escritor, que lo lean, vale la pena. Yo nada más he leído un libro de él, pero pues sí, me gustó mucho. ¿Cuál fue, Tania? Leí La Asesina Ilustrada. ¿Y qué te pareció? Me pareció muy bien. Entonces, es muy fácil de leer, no está tan difícil, pero entonces, pero sí es muy bueno, muy buen escritor. Bueno, pues habrá que conseguir libros de Enrique Vilamatas, Premio FIL de Literatura 2015. Te felicito, qué bien que ya tengas un libro en tu acervo. Y habrá que leer varios más para cuando llegue la FIL, pues poderlo entrevistar, ¿eh, Tania? Sí. Te va a tocar entrevistarlo. Muy bien, muchas gracias. Hoy con nosotros nos ha acompañado Tania. Vamos con Irlanda Tostado. Vamos a ver qué reporte nos da Irlanda Tostado con todos ustedes. Irlanda, buenos días. Muy buenos días, Yolanda. Buenos días, Tania. Pues sí, fíjate, yo vengo a invitarlos a asistir a la exposición que actualmente se está llevando a cabo en el Museo de Arte Sacro, que tiene como objetivo, pues, rescatar y revalorizar la obra de un gran arquitecto tapatío que es Pedro Castellanos Lambley. Conocemos mucha de su obra civil, sin embargo, la obra religiosa, que curiosamente es la que más desarrolló a lo largo de su vida, pues, arquitectónica, digamos, pues es la menos conocida y además es la que ha sido, pues, la más lastimada, ¿no? Muchas de las obras que él realizó, pues, han sufrido posteriores intervenciones. Justamente ahorita en pantalla estamos observando parte de su obra civil. Esta es la famosa Casa Quiñones, ubicada en Avenida La Paz y Unión, y esa es la casa de la familia Rébora. Hay que decir que Pedro Castellanos fue un gran pionero de la, pues, de la arquitectura contemporánea y moderna. La Casa Quiñones fue la primera obra moderna que se realizó en la ciudad. Entonces, pues, marcó un granito después de venir, pues, de una tradición de arquitectura francesada y ecléctica, ¿no? Y, bueno, Pedro Castellanos, hay que decirlo también, pues, forma parte del que podríamos denominar el cuadrilátero de la Escuela Tapatía de Arquitectura, junto a Ignacio Ideas Morales, Luis Barragán y Rafael Urzúa. Entonces, bueno, estos cuatro, sin duda, fueron los cuatro pilares de lo que hoy se conoce como este estilo, pues, tapatío de arquitectura. Y, bueno, pues, esta muestra, como les comentaba, se está llevando a cabo en el Museo de Arte Sacro, que se ubica en Liceo 17, justamente a espaldas de la Catedral Metropolitana. Ustedes lo pueden visitar de martes a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, perdón, de martes a sábado. Y los domingos únicamente de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y es entrada gratuita, claro. Es entrada gratuita y, pues, claro, van a poder apreciar, pues, ahora sí que los planos que fueron hechos por el propio puño, pues, de Pedro Castellanos. Es muy interesante ver reflejado en el papel, pues, todo su ímpetu creativo e imaginativo, ¿no? Además, un arquitecto que supo, como fue una especie de mediador, porque entendió muy bien el lenguaje arquitectónico moderno de su época y, al mismo tiempo, fue un gran respetuoso de los cánones de la arquitectura sacra. Entonces, se ubica, digamos, pues, como entre estas dos tendencias arquitectónicas. Estamos observando ahí también imágenes del Templo de la Santa Cruz, otra de sus grandes obras. Este, por ejemplo, un caso muy particular de obra, pues, más de tendencia moderna. Ese es el interior también del Templo de la Soledad. Y, bueno, pues, hay que decir que la obra más importante y que seguramente ustedes deben conocer es la del Templo de Nuestra Señora del Santo Rosario, mejor conocido como el Templo del Padre Galván, pues, un bellísimo edificio que tiene un estilo neogótico que se ubica en el barrio del Retiro. Creo que es, sin duda, la obra más representativa, junto con la que estamos viendo ahora en pantalla, que es el Seminario Mayor, que también lo hizo Pedro Castellanos. Interesante, Yolanda, porque Pedro Castellanos ingresa a la vida religiosa a los 45 años de edad. Antes de eso, él hacía obra civil, ¿no? Y justo por una muy estrecha amistad que tuvo con el entonces arzobispo José Gariby Rivera, pues, seguramente compartía con él inquietudes espirituales y religiosas. Y fue el quien lo invita, precisamente, a ingresar a la vida religiosa a esta edad. Fue en el año 1947 cuando él se ordena. Y Gariby Rivera lo invita a estar a cargo de la obra sacra de la ciudad y, bueno, en general del Estado, lo cual también es interesante mencionar, pues, le valió una cierta pugna con el propio Ignacio Díaz Morales, quien se dice, pues, lo hostilizó mientras él estuvo a cargo, pues, en este caso, pues, de la obra sacra y particularmente de la Comisión de Arte Sacro, de quien fue fundado el propio Pedro Castellanos. Entonces, pues, bueno, sin duda un personaje que dejó una impronta increíble y que además pueden ustedes conocer. Entonces, la invitación es a que vayan al museo, pero también a que vayan a visitar esos templos, que vivan la experiencia arquitectónica, que los recorran y que, pues, que los aprecien y los disfruten porque son nuestro patrimonio. Exactamente. Conocer es amar. Y si no conocemos nuestra ciudad y que si no conocemos a los artífices de nuestra ciudad y a este legado tan importante en materia de arquitectura, pues, ahí está el comentario de nuestra compañera Irlanda Tostado con el arquitecto Pedro Castellanos hablando, pues, del Museo de Arte Sacro y de la exposición que se encuentra. Ojalá usted quiera visitarla, pueda visitarla, se dé el tiempo para hacerlo. Y también, como dice Irlanda, no solo la exposición que está a espaldas de la catedral, sino, pues, tantos templos y, pues, obra que está ahí para todos nosotros. Es la participación de Irlanda Tostado y de Tania Figueroa, que se han integrado recientemente en nuestro programa a raíz del diplomado en periodismo cultural que concluyó hace poco y que, pues, estamos viendo esa riqueza que nos aporta estas jovencitas que hoy participan con nosotros y más que estarán participando. Claudia Fernández todavía nos debe su reporte, ¿verdad, Claudia? Sí, es. Bien, pues, estamos en la parte final del programa. Yo agradezco enormemente a todo mi equipo, a todo nuestro equipo participando. Hoy, David Martínez, muy atento y muy comprometido con el programa. Muchas gracias, David. Claudia, muchas gracias. Ángeles Rodríguez, Angelito, coordinándolo todo. Muchas gracias, por supuesto, Tania e Irlanda, que hoy están con nosotros. Y a nuestros invitados, al maestro Eduardo Velasco Briseño, una plática interesantísima. Interesantísima y es admirable toda esta actividad que realiza la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística. Y Ignacio Bonilla, presidente del Seminario de Cultura Mexicana, compartiendo su experiencia a nivel internacional con estos encuentros. Amigos, es todo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Y recuerde que mañana es jueves, jueves de cine. Tenemos mucho que compartir. Hasta entonces, muy buenos días. Por tu compañía, oye nuestro programa a las nueve con usted. Gracias.